Música Música Maldito amor que nacen las miradas Maldito amor que has sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor, maldito amor Música En las noches sigo tus caricias como un ave perdida Recibiendo su miedo como refugio de amor Vos tiempos que durmino mi vida por tanto tiempo Y hoy tu te burlas de mi Que te quiero y sabes que te adoro con toda mi alma Que hay tres sueños que deseo, eres mi gran obsesión Necesito de tus besos o narices a cada instante Y tu te burlas de mi Música Ese maldito amor Maldito amor que no le teme a nada Maldito amor que nacen las miradas Maldito amor que has sido mi secreto Maldito amor me quema fuego lento Maldito amor, amor, amor Música Música Gracias por ver el video.